Bueno, Paraguay necesita, de hecho lo está haciendo, con vías alternativas, que toda la carga que tiene que ver con el de hierro, granos y demás, operar en puertos argentinos. Ha habido una resolución, recordarán ustedes, hace unos meses atrás, en materia de transbordo en puertos uruguayos, que en alguna medida modifica el funcionamiento de puertos, y nosotros pretendemos que justamente nuestros puertos venterrianos y otros puertos, santafesinos y demás, puedan servir de puertos de transferencia de carga, o puertos efectivamente que puedan recibir grandes buques. Tenemos puertos con un calado importante natural, que justamente permiten esto. También hay una posibilidad concreta, yo diría muy cercana, de que haya nuevas zonas francas, aquí en Entre Ríos y también en Santa Fe, que ya la hay, pero son muchas las cuestiones que hoy seguramente vamos a acordar. Hay una hermandad histórica entre Paraguay y Argentina, hermandad que se ha actualizado a partir de la asunción del nuevo presidente paraguayo. Conocemos evidentemente que la provincia de Entre Ríos tiene varios lugares portuarios, podrían servir como propósito zona franca, que podría muy bien convencer en Paraguay, y por ende dar mayor dinamismo a la ironía. En las mismas zonas francas es importante, porque donde se abran más. Sí, sí, evidentemente, más espacio en Paraguay se caracteriza, como ustedes saben, por una gran producción cerealera, y es el paso obligado de muchos productos estratégicos de nuestra región, como mineral de hierro, también la ida y vuelta de combustible, que es un elemento que nosotros adquirimos, por esto que el Paraguay lo tiene, etc. Se agrega el gas boliviano, etc. Yo creo que existen suficientes elementos para dar vida a esta actividad tan interesante que es la hidrovía, y que todos podamos salir beneficiados de esta actividad. Gracias por ver el video.